Trabichito Trabichito Aquí va a estar el cabrón sacarlo Sí, voy a tratar de hacerlo un poquito No, está, está, está bien, está bien Aquí lo saco Todavía no se ve No Claro ¿Te lo traes para acá? Está, ya murió, ya murió Ahí está, aquí nada más jala lo Vamos a ponerle pausa Recién sacado de pesca, de vía